Y ahí está Tequendo, un día más, disfrutando de su película favorita en el salón de su casa, en el simulador de vida Disney. ¡Hola, chicos! ¡Hola, bienvenidos! Yo soy Tequendo. La gracia es que está sentado mirando la tele, pero no pasa nada. Comentad cuál es vuestra película Disney favorita y de qué os vais a disfrazar en Halloween. Y hoy creo que es el día en el que vamos a cocinar con Disney, ¿no? Con Disney, digo yo. Con Mickey, ya que tenemos esto aquí. Vamos a ir a buscar a Mickey. Es una misión que se nos quedó pendiente y aún no la hemos hecho. ¡Hola, qué tal! Yo soy Tequendo. Bienvenido a la serie de mi vida Disney. Ahí está el castillo. Si no has visto los episodios anteriores, pásate a verlos. A ver si llegamos a mil likes en este canal que es nuevo y no hemos llegado nunca a mil likes. Confío en vosotros y, sobre todo, suscribiros con la campanita para no perderos ningún episodio de esta serie. Vale, esta creo que es la casa de Mickey. Vamos a entrar en una puerta un poco pequeña. Yo no sé cómo que por ahí parece una puerta de enanos. ¡Eh! Mickey no está en su casa. Estoy en la casa de Mickey sin Mickey. Pero, amigo, ¿dónde te metes? Hay música muy chula en la casa de Mickey, pero nos tenemos que salir. Vale, vamos a mirar el mapa. A ver si en el mapa nos sale Mickey, porque si no... A ver, Mickey, ¿dónde estás? ¡Oh! Está por aquí. ¡Vamos a por él! ¡Vamos a por él! Mickey, hay que cocinar, amigo... ¡Ah, no! Espérate. Que para cocinar la receta secreta de Mickey, tenemos que conseguir unos ingredientes. ¡Madre mía, chicos! Quedados hasta el final del episodio, porque creo que hoy igual conseguimos suficiente Dreamlight o suficiente dinero para desbloquear una zona nueva del mapa. Vale, espérate. ¿Dónde está Mickey? Que me pierdo. ¿Está en la tienda del tío Gilito? ¿Está comprando? ¿Pero qué, tío? Ah, no. ¿No está aquí? ¿Está aquí o no? Parece que está de compras o estaba detrás y no me he dado cuenta. Aquí está Goofy. ¡Me encanta tener tantos amigos aquí! ¡Oh, qué simpático, ¿no? Vale, ¿hay algo que queramos comprar? No, ¿no? No queremos comprar nada. No, el otro día estaba el trono de Frozen, que estaba muy guapo y yo quería comprarlo, pero era súper caro. No podía comprarlo ni aunque quisiera porque era demasiado caro. Me he quedado castigado y de cara a la pared y no me he pasado. Vale, vamos a ver. Mickey, ¿dónde te metes? Ah, que Mickey está aquí. Mickey está por aquí. Ahí está. ¿Qué pasa? Quiero que ir al restaurante Ratatouille. ¡Hola, Mickey! ¡Hola, colega! ¡Ay, qué majo! Míralo. Vale. Gastronomía. A ver. Necesitamos manzanas y trigo para preparar macedonia y galletas a la... Vale. Manzanas y trigo. Vale. Necesito manzanas y trigo. O sea que tengo que conseguir esos dos ingredientes para poder cocinar con Mickey. Vale. Primero vamos a acabar aquí. Que parece que hay un tesoro. Buenísimo. Vale. Manzanas y trigo. Manzanas, la clave creo que es ir a un manzanero. Y trigo, lo más fácil y lo más rápido va a ser comprárselo a Goofy. Vale. Manzanero aquí hay. Ah, no. Esto no es un manzanero. Claro, las manzanas no salen de los arbustos. Salen de los árboles. Aquí hay una. Bien. Tenemos manzanas. Perfecto. Esto lo quitamos. ¿No podemos quitar esto? Dios, qué feo. ¿Lo oís? Está cantando. Oye. ¿Por qué llego yo y te callas, Mickey? Sí, me estaban cantando. Me saluda. Voy a hablar con él. ¡Qué alegría verte! Vale. No, no, no. Tenemos que ir a por el trigo. Nos falta trigo, ¿no? Necesitamos trigo. Vale, yo creo que trigo... No, en mi campo no tengo trigo. Porque solo en mi campo yo solo cultivo zanahorias. Chicos, dejadme en los comentarios quién de aquí sigue también la serie de Pokémon. Que está súper interesante. Y también he visto que algunos me ponéis en los comentarios que por qué no sigo la serie de los slimes. A ver, es que creo que hacer tres series a la vez en el mismo canal es un poco demasiado. Entonces, cuando acabemos la de Pokémon o acabemos la de Disney, podemos seguir la de los slimes. Pero según lo que diga la mayoría. Así que yo os leo en los comentarios cuál crees que sea la siguiente serie. Vale, trigo. Necesitamos trigo. Aquí hay trigo. Yo creo que con cinco ya vale, ¿no? ¡Qué contento se ha puesto Goofy por comprarle un poquito de trigo, amigo! Goofy, ya está. Tranquilo, chaval. Vale, vamos ya. Yo creo que ya estamos listos para ir con el bueno de Mickey Mouse. Que está aquí, ¿no? Justo ahora se va. Ahora cuando la necesito desaparece. Mickey, ¿dónde estás? Se ha ido para allá. Vale, vamos. ¡Ay! Que se han secado mis plantas. Mickey, vamos. Espérate que reigue las plantas, Mickey. Que están un poco malitas. Madre mía. Vaya desastre, amigos. Vaya desastre. Hay que regar las plantas, que si no se mueren. Importante regar las plantitas de casa, chicos. Que si no, mirad lo que pasa. Se quedan pochas. Que Mickey se me va, ¿eh? Cuidado. Se me va. Vale, concentración por aquí. Por allá. Tiki, tiki. Tugu, tugu. Lo tenemos. Vale, ahora sí. Que ya hemos regado las plantitas del jardín. Vamos a hablar con Mickey Mouse. Señor Mickey. Hola, colega. Ya lo tengo todo. Podemos hacerlo en tu casa. Estoy listo, pero ya estoy listo. ¿Cómo lo llamo? ¿Sí? Por ahí vale. Podemos hacerlo en tu casa cuando estés listo. Pero si ya estoy listo. Hasta luego. Pues ven. O sea, lo tengo que hacer yo solo. Yo pensaba que él venía conmigo. Bueno, pues lo voy a cocinar, no sé. A ver, Macedonia. Bueno, trigo y manzana. Ya está. Cocinar. Ay, me hace falta carbón. Galletas saladas. Lo tenemos. Ya está. Y ahora no tengo más carbón. ¿Y cómo se conseguía el carbón? Madre mía, que lo vendí todo. No me acordaba. Bendí todo el carbón. Creo que se conseguía picando. Lo que no sé si picando cualquier piedra o algunas piedras especiales. Madre mía, que desastre. Tequendo. Se nota que no puede ser un buen granjero. ¿Esto es carbón? Es que esto no es carbón. Esto es piedra. Creo que esto es carbón. Aquí sí que hay carbón, ¿no? Aquí. Aquí, aquí. De aquí sí que sale, ¿no? Esto sí que tiene pinta de carbón. A ver. Si creo que esto ha sido un carbón. Pero solo uno, ¿eh? Vale, a ver si aquí hay un poco más. ¡Jolín! Yo tenía como 20 piezas de carbón, pero no me di cuenta y las vendí. Madre mía, chicos. Dejadme en los comentarios si sabéis más trucos o más ideas de cosas que tengo que tener. ¿Pero qué quieres, Merlín? Que estoy ocupado con Mickey, que tenemos que cocinar. Tengo que cocinar con Mickey y Merlín. Espérate que coja estas monedas. A ver. Un cofre de oro. Buenísimo. A ver, a ver, a ver. ¡Oh! ¡Un atuendo! Aquí tenemos un atuendo de ropa nuevo. Lo abriremos al final del vídeo. Pero confío en que todos dejéis un like y os suscribáis. Vale. Aquí estás. A ver. Hablemos. Claro. ¿Qué pasa? ¿Qué necesita? Maravilloso. Para ayudarme primero tienes que mejorar tus habilidades mágicas. Cuéntame, ¿qué es lo que más deseas hacer con la magia? Ayudar a Dreamlight Valley. Un objetivo muy noble y que además vale la pena proseguir. Lo primero es conseguir fragmentos de sueños. Son un material muy potente utilizado para fabricar muchos objetos mágicos. Los encontrarás atrapados dentro de las espinas de la noche. Vale. Eres muy amable. ¿Nuevo hechizo? ¿Cómo nuevo hechizo? A ver, que estoy un poco mareado. Tengo aquí demasiadas tareas. Me están liando. Vamos a ver, señor. Señor. Que me está usted mareando. Vale. Este lo tenemos. Esto lo tenemos. Tenemos 3.000. Creo que podemos abrir una zona nueva. Podemos abrir una zona nueva. Vale. En este episodio no nos va a dar tiempo. Pero comentadme, ¿qué zona abrimos? ¿Meseta soleada? ¿Tierras olvidadas? No, tierras olvidadas no puede ser. Está muy lejos. ¿Bosque de la valentía? ¿Playa deslumbrante? ¿O claro de la confianza? Dejadme en los comentarios. ¿Bosque? ¿Playa? ¿Claro? ¿O meseta? Y en el próximo episodio abriremos esa zona. Porque ya tenemos suficiente dinero. Vale. ¿Cuál es la misión que tenemos aquí? L, misiones. A ver. Lleva los fragmentos de sueños a Merlín. Vale. Pero estoy aquí. Ve a tu casa con Mickey para empezar a cocinar. Pero ¿cómo voy con Mickey a mi casa? ¿Cómo traigo a Mickey hasta mi casa? Si es que no viene. No viene. O sea, pasa de mí el maldito Mickey. ¿Cómo lo traigo? Si le he hablado y no me hace ni caso. No me hace ni caso el pinche Mickey. Maldita sea. Vale. Voy a intentar. A ver. Esto queda muy feo. Esto fuera de aquí. No sé qué hacer. Voy a meterme aquí la cabeza en el pozo. A ver qué hay. Prepara dos comidas. Vale. Aquí está Mickey. Mickey, vamos para casa. Hola, colega. Hola, colega. Vamos. Vamos. Estoy listo. Estoy listo. Venga, Mickey. Venga. Mickey, ven. Sígueme. Sígueme, Mickey. Vamos. Entro y tú entras detrás. Venga, Mickey. Entra. ¡Sí! Me alegro. Vale, Mickey. Estoy, chicos. Estoy con Mickey, eh. Estoy con Mickey en mi casa. Mickey. ¿Pero dónde vas? Aquí, aquí. Ven, Mickey, Mickey. Estoy en casa con Mickey. ¿Lo veis? Vaya, crack. Míralo, míralo. Está todo feliz. Parece que estaba hiloteando. Míralo. Es Mickey Bailongo, eh. ¿Lo habéis visto? Vale, vamos a cocinar, Mickey. Mickey, es hora de cocinar. Solo me queda uno, eh. Uf. Mickey. Concentración, eh. ¿Cómo es la Macedonia? Espérate, voy a mirarlo porque creo que lo podemos saber. Lo podemos saber aquí. Dentro de colección de recetas. Porque ya la cociné una vez la Macedonia, ¿no? Fabricación, recolección, ingredientes. Comidas. Aquí. Macedonia, Macedonia. Aquí se podría... Teníamos que poder filtrar, ¿no? Pero bueno. A ver, Macedonia. Postres. Macedonia. ¿Cómo es? ¿Con una manzana? ¿Con una manzana y ya está? Mickey, ¿cómo se hace la Macedonia? ¿Manzana? ¡Ay, no! ¡Se me ha caído la manzana! Ah, vale. Aquí. Y aquí. Tres manzanas. Venga. Macedonia al canto. ¡Buenísimo! Macedonia. ¡Espetacular! Ya está, Mickey. ¿Ya está? Ya he preparado las comidas, Mickey. ¿Ahora qué? Se pone a mirar la tele. Pero que no hay nada enchufado en la tele. A ver qué me dice. Vaya, creo que nos falta algo muy importante. Una cocina. Necesitarás una en tu casa para empezar a cocinar. Por suerte, tengo una de sobra. ¿Cómo? Gracias. Eres muy generoso. Bueno, es algo que aprenderás sobre Dreamlight Valley. Cuanto más compartes, más tienes. Aquí tienes. ¿Me acaba de dar una cocina? Pero si yo ya tengo una. Si acabo de cocinar. No te estás enterando, Mickey. No te estás enterando. Mickey, ¿hemos venido aquí a ver una película? ¿O a cocinar? O sea, no entiendo. Mickey, ¿qué has venido a hacer a mi casa? Mickey, ¿me lo explicas? Mickey. 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 Vale, pues nada, chicos. Mickey parece que está un poco mal del cabeto. Del caboleto. Así que nada. Vamos a quitar la cocina que tenía yo. Eliminar y eliminar. Y vamos a mover la cocina de Mickey. Parece que solo se puede cocinar con la cocina del señorito Mickey. Muy bien. Y yo ya había hecho la macedonia. Pero bueno. Ale, lo que tú digas, Mickey Mouse. Venga. Vamos. Venga, ven aquí. Mickey, Mickey. 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 Ya está. Pero ¿qué me estás contando si ya lo he hecho? ¡Ya lo he hecho! Y ahora no tengo carbón. Ahora no tengo carbón. Mickey, dame carbón. Hola, colega. Hola. Gastronomía. Para hacer la macedonia necesitas frutas y trigo. Vale. Hasta luego. Hasta luego. No, Mickey, que no tengo carbón. Dame carbón. ¿Será ratilla? Vale. Me tengo que ir a por carbón. Ya teníamos la misión a puntito de caramelo. Y el maldito Mickey se nos vuelve crazy loco. Vale, ahora me dirás tú de dónde saco yo carbón. ¿Puede ser que lo venda Ratatouille en su restaurante? Vamos a intentar. Porque si no, ya te digo yo que tenemos un problemita. A ver, ratatilla. Vamos a ver. ¿Tienes carbón para mí? Mickey que está aquí. Pero Mickey que está en todos lados. Este tío es el de transporta. No me dan carbón. Aquí no me dan carbón, amigos. ¿Dónde me dan carbón? ¿Aquí? ¡Que no tengo carbón! ¡Que no puede ser! Si yo tenía un montón de carbón y se lo vendía a Goofy. ¡No! ¿Que tengo que ponerme a picar todas las paredes? O sea, ¿me estáis vacilando? Tengo que ponerme a picar como un loco. Creo que sí, eh, chicos. Creo que no me queda más remedio que ponerme a picar como un loco las paredes. Toma que toma. Ale, carbón por ahí. Es que no me sale carbón. Me salen piedras lamentables. Que sí, que sí. Pero que necesito carbón, Mickey. Que ya sé cómo se cocina. Hasta luego, no. Ya sé cómo se cocina, pero necesito carbón. Es que ahora que soy un minero, soy el minero Pickles. Madre mía, esta serie me está poniendo loco. Seguro que vosotros en casa os estáis riendo de mí. En plan, ah, pobre Tekendo. Que se ha quedado sin carbón. No riáis de mí, pequeñas ratillas. Bueno, Mickey, en verdad, es una pequeña ratilla, literalmente. Ni metafóricamente ni nada. Literalmente es un pequeño ratón. Un pequeño ratoncito. Vale, a ver. Necesitamos carbón, eh. Es que no tengo carbón. O sea, ¿de dónde sale el carbón? Es que no sé si sale de las piedras solo o de dónde sale exactamente, pero... ¿Alguien puede decirme dónde consigo el maldito carbón? Si alguien lo sabe, que me lo explique, porfa. Porque yo creo que solo sale de las piedras, pero no siempre sale. Mira, ¿ves? No, ahí no ha salido. Ha salido piedra normal. No hay una forma de fusionar la piedra normal y convertirla en carbón. Se me complica el tema, eh. Se me complica el tema. Mickey. Mickey, te necesito, eh. Mickey, Mickey. No me la líes, Mickey. Cocinando con Mickey Mouse. Mickey Mouseiano. Vale, jolín. Es que no me está saliendo carbón. ¿Cuánto carbón tenemos? ¡Ah! Ya tenemos siete. Estamos forrados. Venga, a cocinar. Se ha dicho. ¡Ole! Dejadme en los comentarios cuál es vuestra comida favorita. Yo ya he dicho muchas veces cuál es la mía. ¡Es la paella! Me encanta el arroz con cosas. Y luego me gusta mucho también el sushi y luego la pizza. La pizza me gusta mucho. Pero últimamente estoy yendo mucho a comer sushi. A restaurantes japoneses. Además, cerca de casa tengo algunos restaurantes japoneses muy buenos que me gustan mucho. Y suelo ir una vez a la semana por lo menos. Suelo ir a comer sushi o pido sushi a domicilio. Me gusta mucho. Sí que suena que es un poco caro. O sea que... Pero bueno, es como el día de fiesta. El día de la semana de celebración. Yo estoy aquí solo en casa. Me pido solo aquí un sushi. Vale, este pozo habrá que vaciarlo, ¿no? Para poder pedir deseos o algo. Lo que no sé cómo. Está como contaminado. Pero bueno, vamos ya directamente a casa. Porque Mickey parece que ya nos sigue. Así que todo bien. Vamos a pillar esto de aquí. Lo pillamos. Y nos vamos a hacer la cocinita con el señor Mickey Mausio. Con el señor Mickey Wilkinson. Miquito, ven conmigo. Por cierto, estos episodios os va bien que sean de 10 minutos, de 15 minutos, de 20 minutos, de 30 minutos. Dejadlo en los comentarios. Yo creo que 15, 20 está bien, ¿no? Ay, no me queda energía. Me tengo que comer algo, ¿eh? ¿Qué tengo para comer? Esto. Come, 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 come. Vale, perfecto. Seguimos. Toma. Toma. Que es que cuando pegas pedrazos de estos, pierdes energía. Pero como voy con un piquete de oro, buenísimo, ¿eh? Buenísimo. Toma, 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 toma ya. Buenísimo. Perfecto. Vámonos. Vale, ya llegamos a casa. Oye, esto sigue creciendo, ¿eh? Yo mira que lo quito en cada episodio, pero sigue creciendo. Qué palo, ¿no? Vale, ya está, Mickey. Venga, estamos listos. Vamos. Esto ya está regado, ¿no? Sí. Vale. Mickey, ¿estás ready? Mickey, ¿estás ready, chaval? Mickey, ¿estás ready? ¿Estás ready, Mickey? Perfecto. Vamos. Vamos a cocinar con Mickey, Mickey. Vale, venga. Mickey, ahora no me la líes, ¿eh? Una, una manzana. Ya está. Macedonia. Toma. Solo con una manzana ya se hace. Buenísimo. Y ahora que galletas saladas. Venga, un trigo y una manzana. Galletita salada al canto. Let's go. Lique, Lique. ¿Dónde se va? Ya está, Mickey. Ya está, Mickey. Ya está. Mickey, ya está. Buenas. Buena. Bueno. Oh, cielos. Tiene un aspecto delicioso. Algún día Remy volverá a Dream Knight, pero mientras tanto, tú eres un gran chef. Pero si Remy ya ha vuelto. Sí, lo he traído yo. Que no te estás enterando, Mickey. Mickey está más mareado que un piojo en una galva. Me alegro de poner mi granito de arena. Sí que vas a hacer un trabajo genial. Todo lo que tienes que hacer es encontrar las recetas de Remy. O también puedes crear las tías propias. Y si quieres puedes compartir tus comidas con la gente del valle. Seguro que te lo agradecerán. Caramba, somos muy afortunados de tenerte. Oh, mira. Hemos subido el nivel de amistad con Mickey. A ver qué nos da. Mira, si llegamos al nivel 5, mira lo que nos da. Nos da como una figurita, eh. A ver qué más nos da. Al nivel 10, la fuente de Mickey. ¡Qué guapo! ¡Yo la quiero! Vale, vale. Hay que hacerse muy bien amigos de Mickey, eh. Que nos ayude con la comida, ¿no? ¿Con qué nos ayuda Mickey? Con la extracción. Sí, ¿no? Es que no sé muy bien. Esto es... Lo contratas y viene contigo a picar, ¿no? Un poco extraño, ¿no? O lo ponemos con la comida. Recolección. Tu compañero te puede encontrar más objetos al cosechar cultivos o frutas. No sé yo, eh. Un poco extraño, pero bueno. Vamos a recoger este. Extracción, mega. ¡Hola! ¿Qué? ¿Me han dado cosas nuevas? ¿Me han dado cosas nuevas? ¿Dónde está lo nuevo? ¿Dónde está lo nuevo que me han dado? Mickey. Me han dado la silla de Mickey. Y el señor minimalista de Mickey. Pero es que no me cabe. Mi casa es muy pequeña. ¿Alguien explica cómo hago la casa más grande? Necesito ampliar mi casa. Fregadero de pared de baldosas. ¡Qué guapo! A ver, a ver, a ver. ¡Ay, qué mono! Pero es que las baldosas no pegan mucho, ¿no? Es un poco extraño. ¿Aplique de pared sucio? No, hombre. No, eso no. ¿Y esto se puede poner en solo una pared? Es que no sé por qué no me dejan pintar solo una pared. ¡Eh! Oye, ¿os gusta más en azul o en blanco? Así también tiene un toque, ¿eh? No me disgusta. Voy a dejarlo así. Ponerme como os gusta más. Azul o blanco. De momento lo voy a dejar así. Tiene bastante flow, ¿eh? Me gusta. Vale, Miki. Vamos a hablar con Miki. Vamos a hacernos más amigos de él. No es culpa tuya. No sé qué. Mucho texto. Perfecto. Seguimos hablando con él. A ver. Regalo. Vamos a darle un regalo. Vamos a darle una macedonia. Se pone contento. Bien. Perfecto. Si le damos otra macedonia, se pone aún más contento. Tengo algo para ti. Otra macedonia. Toma. Bueno, bueno, bueno. Lo estamos sobornando a base de frutas. Su madre va a estar contenta. Otro regalo. Subimos de nivel. De un tirón, ¿eh? De un tirón. A ver. Las galletitas, ¿dónde están? No hemos hecho galletitas. Aquí. ¡Has subido nivel! Lo llevamos al 4, ¿eh? Vamos a full. Vamos a full que lo llevamos. ¡Toma! Somos buenísimos. Nuevo nivel. Espectacular. Lo que no sé si al acompañante le puedes cambiar lo de la extracción y todo eso. No sé si lo puedes cambiar. ¿Qué me ha regalado? Yo tengo un nuevo nivel. Espectacular. ¿Qué me han dado? Suelo de... Mira. Me han dado un suelo extraño. Vale, Mickey. Espérate que estamos a punto de subir al nivel 4. Ya que estamos vamos a llegar al nivel 4, ¿no, amigo? Unas frutitas. Ah, esto no sube tanto, ¿eh? Sube más si le hago una comida preparada. Vale, vale. Esperaos un momento, chavales, que le voy a hacer una comida y se va a quedar loco. Se va a quedar loco el Mickey. Mira, mira, mira. ¡Pum! Y ¡pum! Una buena comidita, chaval. Es la olla mágica. Tú metes ingredientes y salen ingredientes hechos. Perfecto. A ver, le vamos a dar... Le vamos a dar la macedonia. ¿Dónde está? Estoy empanado. Aquí, las galletas. Toma, nivel 4. Buenísimo. Oye, pero que le estoy chetando al Mickey, ¿eh? O sea, Mickey ahora es el mejor del planeta. Nuevo nivel. Uh, 500 monedas. Vale, es el nivel 5 que me dan la figurita de Mickey. Chicos, tenemos que llegar al nivel 5, ¿eh? Al nivel 5 llegamos. Sí, 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 sí. Pero lo haremos en el próximo episodio. Y dejad en los comentarios qué queréis que hagamos de misiones. Espérate, que tenemos que abrir esto, ¿eh? Tenemos que abrir esto. Tenemos que abrir el atuendo secreto, chicos. A tope. Sandalias verde. Vale, dejadme en los comentarios qué hacemos en el próximo. Misión de Merlin o de Mickey o de el Ratatouille, ¿vale? Comentadme. Y ahora clicad aquí en mi cabeza para suscribiros. A ver si llegamos a mil likes. Confío en vosotros. Y coméntame si estás antes de los 10.000 suscriptores. Adiós. Nos vemos mañana. Pa.